aquí viene la mera patrona vean qué tiene aquí en blanquita díganme qué es lo que trae por acá aquí traigo ceviche aguachiles y ensalada de camarón y ya viene la mariscada quiere decir a los paisanos algo aquí para que vean lo que y para que vengan a palapa blanquita con tortillas de manos calientes lo recibe a sus clientes barras acapulco lares más alto que increíble vegetación pues es un lugar muy interesante muy tranquilo muy bonito siempre voy a volver a regresar donde siempre me siento satisfecho me siento contento y esta es una de las maravillas de aquí de chiapas uno de los lugares preciosos que se los recomiendo a ustedes si no son de chiapas son de cualquier parte del estado de la república mexicana o sea de guatemala el salvador honduras vean las maravillas naturales que tenemos aquí en la costa aquí está Agustino está chambeando le está echando ganas aquí a todo esto y pues así es el recorrido de esta zona les quería mostrar todo esto para las personas que apenas se acaban de unir a nuestro canal recuerden gracias muchas gracias por interactuar con nosotros vendrán sorpresas probablemente vamos a decir un lugar para que ustedes nos acompañen así es que estén pendientes de todo esto y 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 Hoy los llevaré a uno de los lugares tan impresionantes del estado de Chiapas Acompáñame a ver y disfrutar de uno de mis sitios favoritos del sur de México En donde la vida es plena y suficiente para poder disfrutar de un paraíso Cuando sean temporadas de vacaciones aprovechen estos lugares Vengan con los amigos, con los hermanos, con la familia Vale la pena mucho disfrutar estos sitios Y como recomendación, pues vengan Bien amigos, acá estamos ya yendo para la barra de Acapulco Acá estamos, ¿cómo te llamas campeón? Faustino 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 Miren, hasta ahorita nos encontraba el lanchero Hasta ahorita nos trae el lanchero ya Desde que hora estamos ahí, de las 7 de la mañana De las 7 estaba esperándonos Ya ven amigos, acá está Faustino Nos lleva para la barra de Acapulco Y así como está la cosa, vean A ver Qué chula Qué chula Amigos hay un cocodrilo Ah esta es la rama Ah si esta bien escondido Por toda la orilla Se pueden haber algunos cocodrilos Pues esta chiquito verdad De pequeño Si esta bien escondido Pues esta bien escondido Pues esta bien escondido Pues esta bien escondido Amigos Amigos Este es como el pasaje personal de las personas El transporte y como ellos viven acá por eso traen sus cosas para poder Amigos Y aquí se van a quedar ellos Amigos 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 Que nos visiten en playa barretkäonsin Que nos visiten en playa Barre es Acapulco que esta muy bonito que ven a disfrutar de su naturaleza y pues aquí estamos nosotros para servirles alguna duda pues que nos pregunten y nosotros estamos para contestar eso como se llama florelia les ama de dónde vienen de tapachula de guatemala perfecto de guatemala para que vean que aquí están las chapinas también chulada qué tal les pareció muy bonito excelente excelente lugar para quedarse más tiempo el 16 o 17 haber liberación de tortugas si va a liberación de tortugas vengan y aprovechen quédense una tarde para liberar perfecto que chingón que les pareció chulada para mí parece un hermoso lugar único no había visto algo igual no sé si hay pero no he visto un saludo a todos los que nos están viendo porque no sé quién me va a ver pero un saludo y les recomiendo venir a visitar el lugar exacto es un paisaje está bien eso venimos a extraer a despejar el estrés pues quieres mandar un saludo tú a quien a quien no tengo a quien a mi familia que se encuentra en wixra que vengan a la barra sacapulgo como yo diré eso a escondidas igual quieres mandar un saludo a alguien ahí por ahí a nadie a mi mamá que llegue conmigo que llegue conmigo hola cómo estás bien ya estás ahí preparado para la playa listo dile pero listo tú acá está y cómo te sentís tú yo ya no es primera vez que vengo aquí y traje a mis amigas de hecho que conocieran un ratito que se distraigan muchas personas vienen a pasar un rato agradable a pasar un momento de relajación y principalmente a disfrutarlo entonces no es la primera vez que vengo acá a la playa pero siempre que regresas se siente muy bonito aquí nos encontramos en la barra sacapulco un saludo a todos amigos a los que nos ven muchas gracias estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que nos han dado nos hemos ausentado un poquito porque estuvo un poco enfermo y no puedo grabar tanto como quisiera pero vean amigos esto es la barra sacapulco y que que tranquilidad así como ven para mí esta es una de las playas bonitas de la zona de la costa Istmo costa de Chiapas y por allá hay personas que están bañándose vean una playa tranquila un cielo despejado muy lindo Doña Blanquita es una persona muy conocida de aquí de la costa de Acapitagua es una señora que tiene muchos años que nació, que creció y que aquí sigue su vida en la costa y por qué no tan agradable vivir en la costa sino por los platillos que ustedes están viendo en este momento pero algo muy interesante es que Doña Blanquita también ofrece cabañas para las personas que si quieran hospedar ahorita les vamos a mostrar cuáles son los precios cuáles son las garantías y qué es lo que se necesita para que ustedes puedan venir hasta este lugar toda mi vida viví en la Concepción allá por San José Brisas del Güellate por allá viví toda mi vida mi niñez ya después me casé con mi esposo ya me vine para acá para acá ya puse esta mesa mi palapa bien y de aquí he sacado a mis hijos adelante tengo 6 hijos tengo 6 hijos 6 6 y vienen todos tus hijos vienen a ayudarme a apoyarme vienen a todos que son profesiones si muy bien si tienen su profesión mi hijito pues dígale a su hijo gracias a Dios a mi restaurante blanquita vienen mis hijos para acá restaurante blanquita perfecto pues eso es muy bonito muchos saludos para la tía Hermilita Espinosa que ella de acá no sale conmigo también para mis amiguitos de Villa Comatitlán también muchos saludos para ellos la maestra Vero de los Bustamantes y Villagrán son mis amiguitos y los esperamos aquí en Palapa Blanquita a comer sus lindas mariscadas sus ceviches, su coctel su aguachile su filete, su caldito mixto todo aquí lo atendemos como usted se merece si quiere venir a celebrar su cumpleaños lo esperamos con los brazos abiertos ahí le dejamos la invitación entramos a la cocina doña Blanquita aquí está la señora casi se le pica todo el aceite casi me baño de aceite acá está la jefa miren vean la cocina estamos cocinando el robalo, el pargo y estamos preparando una mariscada que estamos acabando de freír y pues los invitamos verdad a venir a la playa Barra de Acapulco a que visiten Palapa Blanquita aquí con gusto mi tía los atiende yo ahorita la estoy ayudando por el momento a ella así es pues vean amigos aquí esta es la cocina de doña Blanquita cocina de donde salen los mejores platillos de aquí de la costa y como lo ven vean el fogón grande con toda la leña aquí de la zona pura leña de mangle pura leña de mangle es la que agarra bien fuerte todo es la mejor que agarra fuerte todo y te sale un platillo excelente excelente con un buen sabor vean amigos listo los pescados están saliendo al puro y ya estamos preparando todas las pescadas y aquí ya se está preparando parte el resto de la mariscada que lleva robalo, pargo, camarón al mojo de ajo camarón empanizado, filete y todavía va a llevar mojarra y va a llevar más pescado esta es una mariscada completamente una mariscada completa bien servida para unas 10-15 personas wow para 15 personas entra acá para 15 personas para 15 personas lleva ceviche lleva coctel lleva ensalada de camarón lleva aguachile lleva camarones hervidos hervidos de todo de todo vean amigos para que vean y se les antoje una buena mariscada por acá acompañan con tortillas de mano con tortillas de mano también por acá si ya las pusieron allá las tortillas pero se preparan muy bien así es para que todo salga en el momento cuantos años lleva viviendo acá pues ya tengo ya como aproximadamente creo que tengo como unos 60 años de vivir acá si de vivir acá tengo 60 años hijo 60 años toda su vida y nunca me han reclamado de mi comida toda mi vida mi cocina y mi comida muy rica muy sabrosa hijito muy bien si pues para la gente que está en estados unidos la va a ver y se va a acordar de usted si papito gracias si papá tengo mucha gente en estados unidos que me conocen que me mandan a este su familia para acá un saludo para todos mis amiguitos de estados unidos de miami florida y de carolinas del norte de todo el mundo que me conoce palapa blanquita barra sacapulco sus playas así es pues bueno amigos aquí si quieren venir a barra sacapulco vengan también a la palapa blanquita de más de 60 años de desgustar los platillos de la costa del estado de siapa son tres veces que ha venido tres veces y las tres veces ha venido acá si las tres veces más que vino ahorita antes de la temporada de vacaciones venimos por diciembre el año pasado venimos por diciembre venimos por semana santa bien recibido porque las veces que ha venido los ha atendido muy bien bonito Chacalines como anda usted aquí estamos es camaroncito Chacalín lo llamamos aquí Chacalín 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 ah ya porque son chiquitos no si es que es de otro ah vean vean amigos aquí como se llama usted jefa Amparo 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 Cruz cuantos años están viviendo por acá 32 años 32 años como es la vida aquí muy bonita en el mar bonito dije la canción pues que en el mar la vida es más sabrosa exacto así que nada muerde el perrito eh no, no muerde lo más que espanta si pues así siempre que la vida en el mar es la más sabrosa el pescado, los mariscos todo si muy bien amigos acá están echando el camaroncito pero esa es venta de aquí de propio o para consumo para consumo consumo de la familia si bien bien no 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 tu ella tu como te sentiste si verdad no se te pasa la temblorina la que estaba temblando la que estaba temblando otra ella Amigos, me encuentro en la cabaña Aquí de Doña Blanquita Así como lo ven, de hecho es algo Muy bueno de aquí De este lugar, porque si quieres Venir a este lugar Cuentan con dos camas matrimoniales O puedes venir en pareja O también puedes venir tú solamente Así como vine yo Ahorita, pero algo Algo bueno es que haya una cabaña Entonces, lo que vas a encontrar acá Son dos camas matrimoniales Tienes acá tu pequeño lavabo Donde puedes Lavarte las manos, tienes tu mesita Tienes un baño propio Tienes tu aire Tu ventilador, luz Y también algo muy importante El internet Aquí toda la zona de Barras Acapulco Vas a encontrar fichas De internet Entonces, quieres estar un día 50 pesos, 100 pesos Quieres disfrutar de este lugar Vente a la cabaña El precio son 500 pesos Pero en temporada alta Son 800 pesos Para que las personas Sepan Que en temporada alta Son de 800 pesos En vacaciones de diciembre Entonces, quieres venir A la cabaña Aquí con Doña Blanquita Ven Te esperamos Para que tú puedas disfrutar De estos lindos lugares De la reserva De la biosfera La Encrucijada Aquí, de aquí de Estapalapa Hacemos recorrido De toda la zona De manglares Donde puede usted observar Aves Puede observar Cocodrilos Puede observar Toda la fauna Que usted quiera Hay unas partes Donde hay Monos de noche Y también los podemos llevar Entonces, este Los invitamos Alguien que Que esté interesado En esos recorridos Los invitamos Mi nombre es Antonio Girón Y mi número telefónico es 962-267-9074 Por lo que les interese Y traten de contactarme Por ese medio Lo pueden hacer Y con gusto Los llevamos a esos recorridos A verlo desconocido Lo que nunca ha visto Y ahí estamos Hay de distintos precios Porque hay recorridos largos Y recorridos cortos Entonces, este Hay recorridos en las tardes Hay recorridos en las mañanas Y hay recorridos nocturnos Que es en la noche Donde usted puede observar Muchos cocodrilos En la zona Este Apartado de aquí De donde estamos De playas Acapulco Los podemos llevar Partiremos hacia allá Y usted esté interesado La invitación está abierta Para cuando gusten Aquí me encuentran Vuelvo a repetir Mi nombre es Antonio Girón Ochoa Y de mi parte Me daría gusto hacerles recorrido Gracias Algo muy personal De hecho Podría decirles Que es uno de los lugares Que me encanta Que siempre voy a regresar Otra vez A mostrarles A cada uno de ustedes Para que disfruten Y les quiero Decir Que toda la barra Acapulco Cuenta con diferentes Tipos de Palapas Van a encontrar Desde la entrada Por toda la orilla Ustedes solamente Lo único que tienen que hacer Es saber A qué lugar Van a dirigirse Como por ejemplo Fuimos con Doña Coquita Ahorita venimos Con Doña Blanquita Probablemente Llegaremos después A otro Pero Si van a venir A estos rincones Les recomiendo Estos sitios Porque es Un sabor casero Un sabor tradicional Un sabor De familia Un sabor De casa Y más Que Doña Blanquita Tiene más de 60 años Viviendo en esta zona Pues como no Vas a ver Preparar unos platillos Unos buenos pescados Unos buenos mariscos Para que tú Te enamores De Barra Acapulco De Barra Acapulco De Barra Acapulco De Barra Acapulco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!